Ya conocéis todos la noticia, un accidente aéreo en el que han fallecido 150 personas y en días así las palabras siempre sobran. Porque sabemos que a esta hora decenas de personas viven una profunda conmoción por la pérdida de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, de conocidos. Con ellos y con todos aquellos a los que sobrecoge esta información, aunque no tengan una relación directa con ella, con todos ellos están nuestros ánimos, nuestro cariño. No estáis solos. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com, con Fernando Berlín. La fábrica que nos venimos de ellos, son play de melodía. Y los reyes y las reyes llamanan aéreos. La febre de la última minuto, rey, lamentable accidente aéreo en Francia. Cierto, Tatiana, vamos ampliar un poco más esta información. Las autoridades francesas confirmaron que se estrelló el Airbus A320, perteneciente a la filial de Lufthansa. La aeronave realizaba el trayecto entre Barcelona y Dusseldorf. Édition spéciale sur France 24, on vient de la prendre. Un Airbus A320 de la compagnie Germanwigs, qui effectuait la liaison entre Barcelone et Dusseldorf, s'est écrasé. Un Airbus A320 belonging to the Germanwigs' airline has crashed in the southern French Alps. The plane went down en route from Barcelona to the German city of Dusseldorf. 142 passengers aboard, along with two pilots. ...owned by Lufthansa. According to the French and German media, the reports are that the plane was traveling from Barcelona to Dusseldorf. A spokesperson for the French Civil Aviation Authority confirms to CNN that the crew of the Germanwigs' airline or airplane did not issue a distress call. Hemos tenido conocimiento de este terrible accidente ocurrido esta mañana sobre territorio francés en el sur del país, en los Alpes franceses. Un avión procedente de Barcelona se ha estrellado y sabemos que hay muchas víctimas que no se conoce que haya supervivientes y entre las víctimas hay un número muy elevado de españoles. Saben que se ha producido un gravísimo accidente de aviación en Francia. Se trataba de un avión de la compañía Lufthansa, de una filial de la compañía Lufthansa que salía de Barcelona, iba hacia Dusseldorf. Y, vamos, no puedo darle ningún dato porque todas las informaciones que tengo son preliminares y, por tanto, no podemos decir cosas que luego no sean ciertas, pero sí tengo que decir que estamos ante una noticia dramática y triste con muchas pérdidas de vidas humanas. Yo tenía la necesidad de comparecer como presidente del gobierno catalán y de trasladar, sobre todo, mi afecto personal y el del gobierno de Cataluña a todas las familias que son muchas y que habrán quedado afectadas por este trágico accidente aéreo. Comparezco ante ustedes consternado ante la tragedia aérea ocurrida esta mañana en los Alpes. No hay palabras suficientes para aliviar el dolor de las familias de las víctimas, pero quiero acompañarles con todo mi afecto y todo mi cariño y todo el afecto y todo el cariño del Partido Socialista. Esta mañana conocimos con consternación la trágica noticia del accidente de aviación ocurrido en los Alpes franceses durante el trayecto Barcelona-Dússor. En este terrible accidente han perdido la vida 150 personas, entre ellas muchos ciudadanos españoles. En solidaridad con todos los países afectados y como muestra de cariño con los familiares, amigos y allegados de los fallecidos, ruego a sus señorías guardemos un minuto de silencio. Saludos, muy buenos días. Antes de que comencemos el programa me vais a permitir que establezcamos una comunicación porque hay un equipo de la Cruz Roja, de Creu Roja, de Cruz Roja en Cataluña, que se desplaza en estos momentos hacia Niza para atender a las familias de las personas que han fallecido en el accidente porque la Cruz Roja francesa ha hecho una demanda específica a Creu Roja para que envíen ayuda desde nuestro país que desplacen equipos especiales para atender a las familias españolas allí, que puedan hablar su idioma, que puedan establecer contacto directo. Y está a punto de salir hacia la zona. Sergio López nos atiende desde allí. Sergio, muy buenos días. Hola, buenos días. Sergio, ¿en qué consiste exactamente vuestro trabajo? Pues básicamente nuestra labor consiste en estar con las familias de las víctimas que han sido afectadas y darles apoyo emocional, estar con ellas, darles todo lo que necesiten y simplemente acompañarlas en estos momentos tan duros. Porque, ¿con qué os encontráis cuando os ponéis frente a un familiar afectado con una tragedia así? Porque hay distintas fases, creo, delante de un acontecimiento como ese. Está el shock, está la ira y son diferentes formas de afrontar el duelo, ¿no? ¿A qué os enfrentáis? Bueno, cada persona es un mundo y cada persona con sus recursos se enfrenta a una situación así como un ente. Nos encontramos cosas muy diversas y nuestra labor es básicamente dejar que ellos expresen sus emociones, que es importante que ellos puedan expresarse, pero siempre intentando que esas emociones no se desborden, haciendo un poco de contención para poder ayudarles en esos momentos, como digo, tan difíciles. Oye, ¿sabes, Sergio, que cada vez que se produce una tragedia de esta naturaleza hay un impacto para las familias, es evidente, pero hay un enorme impacto social también. Los medios de comunicación reproducen sistemáticamente las imágenes, los sonidos, y hay mucha gente que vive esto con una... Yo lo sé, lo hemos vivido en otras situaciones, y hay oyentes que nos trasladan las dificultades para afrontar incluso desde la distancia sin tener un contacto directo ni con familiares, ni con amigos, ni con personas afectadas, pero que viven con un impacto emocional muy fuerte también esto, ¿no? Sí, efectivamente. Como ya he dicho, cada persona es un mundo y cada persona vive las situaciones, incluso en la distancia, de forma diferente. Hay gente con más sensibilidad que efectivamente la reproducción constante de las imágenes, de los sonidos, como dices, les puede afectar. Pero bueno, también te digo que normalmente la gente suele tener recursos, todo el mundo tenemos recursos propios, y solemos hacer buen uso de ellos. Y decías que una de las premisas con las que los familiares deben abordar esto es la de la comunicación, que entiendo que eso se extiende, hablar, manifestar sus sentimientos, que eso se extiende a cualquiera, ¿no?, en realidad. Sí, 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 correcto. La manifestación de emociones siempre es buena, la expresión de emociones siempre es buena, y como ya digo, siempre desde, pues bueno, desde el no desbordamiento de estas emociones, ¿no? Pero efectivamente expresarlo es el mejor camino que puede haber. Sergio, estáis saliendo hacia la zona. Entiendo en todo caso que la acción de la Creu Roja consiste en un apoyo que es multidisciplinar, que no solamente consiste en la atención psicológica, sino en acompañar en otras gestiones a los propios familiares, ¿no? Sí, efectivamente, somos un equipo multidisciplinar, y vamos, trabajadores sociales, psicólogos, socorristas de acompañamiento, somos todo un equipo que nos ocupamos desde cosas tan sencillas como que no les falte de nada a las familias de los afectados, de las víctimas, y como el apoyo emocional, como te digo. Realmente intentamos cubrir todas las necesidades que tenga. Incluso, por ejemplo, en hacer las gestiones a las que se tiene que enfrentar allí, como la reserva de hoteles o el papeleo, o cosas en las que, claro, una persona que está sometida a esa enorme presión, vosotros le acompañáis incluso en todos esos asuntos, ¿no? Exacto. En todo ese tipo de labores se tiene que acompañar a la familia, que están pasando unos momentos muy duros, y se les tiene que ayudar un poco, si ellos lo necesitan, a realizar cualquier tipo de gestión que tengan que realizar. Generalmente, ¿las familias, ¿cómo reciben vuestro acercamiento? En general, las familias nos reciben con cariño, en realidad, y muchos de ellos nos agradecen después la labor que hacemos, que por otro lado, es totalmente desinteresada, por supuesto. En realidad es eso, simplemente que se sientan apoyados, y obviamente cuando te están apoyando, pues lo agradeces. ¿Vosotros necesitaréis ayuda también? ¿Contáis con esa ayuda? Bueno, nosotros somos un equipo que estamos preparados, nos preparamos para esto, precisamente, para este tipo de situaciones, pero efectivamente sí que entre nosotros nos vigilamos constantemente, porque necesitamos también estar bien, para poder ayudar a las familias a que estén lo mejor posible. Pues Sergio López, Cruz Roja Cataluña, de Cruz Roja, te agradezco muchísimo que atiendas esta llamada, cuando estáis a punto de partir hacia Niza, te lo agradezco de corazón, muchísima suerte. Muchas gracias, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así, el odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales, criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica, una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población, pero no lo hace. La codicia nos ha perdido, el materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. Ahora, a los que me estéis escuchando, os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Bueno, no he tenido oportunidad de saludaros en condiciones porque teníamos que establecer esa llamada justo cuando están a punto de salir con el destino de Niza para atender a las familias, los miembros de la Cruz Roja, la Cruz Roja en Cataluña. Pero muy buenos días a todos. Saludos. Bienvenidos a La Cafetera. Sabéis que es un lugar donde cada mañana nos reunimos en torno a los periódicos, las tazas de café. Unos días son tristes, como hoy. Y, en fin, os decía al principio del programa, un accidente aéreo en el que han fallecido 150 personas y en días así las palabras siempre sobran. Y sobran porque sabemos que a esta hora hay decenas de personas que están viviendo una profundísima conmoción por la pérdida de estos familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, de conocidos. Sabemos que en estos momentos se está produciendo un terremoto, múltiples terremotos, con epicentros diferentes que se viven en oficinas, en colegios, en centros de trabajo donde están tomando contacto en este mismo momento con esa durísima realidad, teniendo las primeras noticias de sus amigos, de sus conocidos. Y os decía hace unos segundos, con ellos, con todos aquellos a los que sobrecoge esta información, incluso aunque no tengan una relación directa con ella, con todos ellos están nuestros ánimos, está nuestro cariño. No estáis solos. Respecto a lo ocurrido, no son muchos los datos que se tienen todavía, así que ruego que os toméis con una cierta distancia los datos concretos que revelan hoy las portadas de los periódicos y las informaciones que van surgiendo, porque además las ediciones se cerraron anoche. Parece, eso sí, que las dos cajas negras han sido recuperadas a esta hora. Se podrá estudiar, por tanto, la naturaleza, las causas de este accidente y, de nuevo, más allá de los detalles, lo que sí demuestran las innumerables reacciones que se han producido es que el ser humano tiene una formidable capacidad para empatizar ante una tragedia así, porque los cariños, las condolencias, lo habéis visto, han llegado desde todo el mundo, desde todas las esferas, los medios de comunicación, las esferas políticas, culturales, sociales y eso demuestra, como digo, que cuando el ser humano se sitúa frente a un drama de esta naturaleza, solo hay una gran familia que es la familia de los seres humanos. Estás escuchando la cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Y os decía, con una cierta distancia sobre los datos que surgen, pero en este momento la CNN está emitiendo una nota que dice que las grabaciones de voz recuperadas del avión accidentado están dañadas, dice, pero pueden ser reconstruidas, lo ha manifestado el ministro del interior francés. Por lo tanto, se conocerán más datos sobre, se podrá precisar con mejor las razones de este accidente para tratar de evitar que se vuelva a producir. Dice, estoy viendo los mensajes que estáis enviando, todos muy sentidos. Dice Nacho Hernández, dice, alegato a la vida, dice, me ha impresionado el testimonio de Sergio López de Cruz Roja Cataluña, dice, me ha impresionado lo de nos vigilamos a nosotros, claro, porque siempre ponemos el foco sobre aquellas personas que tienen relación directa con el accidente, pero surgen innumerables contactos de otras personas no necesariamente relacionadas como los propios psicólogos que trabajan con las familias que pasan su propia travesía personal. En fin, bueno, vamos a ver, un poco vamos a ordenar la información que hay, la que conocemos, como el tratamiento que están recibiendo los diferentes medios de comunicación. Os podéis imaginar que hoy todo está relacionado con este asunto, la perspectiva política ha quedado completamente aparcada, superada por una noticia que va a tener un altísimo impacto, son 42 personas que tienen apellido español, algunos eran de procedencia, de origen con esta nacionalidad, otros simplemente que tengan ese apellido, pero se sabe que el número de víctimas de procedencia española es muy numeroso en todo caso. Hasta 42 personas podrían ser por los apellidos que se conocen. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás solo. Dice Pilar del Río en Twitter, Fundación José Saramago, dice buenos días amigos de La Cafetera, pese a todo y porque hay que seguir, hoy vemos lo que vale la vida, la que hay que defender siempre. Dice Juan Cruz, dice nunca estamos solos pero a veces no nos damos cuenta de los que nos rodean. Se acuerda Montse Merino también en Twitter, dice los miembros de asistencia, policías, bomberos, médicos, voluntarios, es muy dura su labor en estos casos. Dice José Manuel Martínez de UGT, escribe un mensaje, dice MCAUGT tiene un compañero que ha fallecido en ese vuelo, viajaba para defender a sus compañeros del sindicato, descanse en paz y nuestro reconocimiento también a su trabajo. Dice Nacho Hernández, dice San Pedro, decía que tenemos la obligación de vivir por estas cosas y por tantas otras como estas cosas. Bueno, os digo, vamos a intentar ordenar la información intentando abstraernos un poco del enorme dolor que está empañando la realidad de nuestro país, pero hay que mirar hacia adelante, hay que compartir los sentimientos como decía antes Sergio, pero mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante y sabiendo que hay una gran familia ante la que, que además se concentra en estos días en este programa. Me estáis impactando tanto con los mensajes que estáis enviando que no os lo podéis imaginar. La iniciativa que pusisteis en marcha en los últimos días, reuniendo los saludos de muchos de los oyentes de este programa y concentrándolos con la sintonía del programa en un vídeo que circula por YouTube, me ha impactado tanto, pero las fotos que habéis estado enviando con vuestras caras, os puedo, decía, hay una enorme diferencia entre la concepción de la radio convencional, de la radio tradicional y la revolución que ha supuesto la radio conectada a través de las redes sociales como la estamos viviendo ahora. Cuando veía que se pueden poner imágenes a vuestras caras, que vosotros estáis en contacto entre vosotros mismos, que se ha terminado esa relación únicamente unidireccional de la emisora de radio al oyente, que ya era una relación muy cercana, es muy próxima, es muy familiar y se produce un sentimiento que es verdaderamente llamativo. Yo siento muchísima familiaridad con vosotros y estoy convencido por los mensajes que recibo de tantísimo cariño que es recíproco. Así que os lo agradezco mucho. Esto es una grandísima familia y cuando nació este programa os dije, hay un compromiso, no vais a estar solos. Yo tampoco me lo siento, no me siento en absoluto solo. No vais a estar solos. Y veo poco a poco a medida que van pasando los días que se va cumpliendo esa premisa. Bueno, vamos a tratar de, os digo, insisto, de tratar de ordenar la información que hay sobre la mesa. Por desgracia, todo centrado en torno a esta tragedia. Ayer hubo consecuencias políticas inmediatas, además estaba el rey Felipe VI, se encontraba de viaje, estaba reunido junto al presidente francés, al señor Hollande. Entonces hubo una primera comparecencia y habló ante los medios de comunicación para manifestar su solidaridad con los fallecidos, con las familias, con los compañeros, amigos. Hemos tenido conocimiento de este terrible accidente ocurrido esta mañana sobre territorio francés, en el sur del país, en los Alpes franceses. Un avión procedente de Barcelona se ha estrellado y sabemos que hay muchas víctimas que no se conoce que haya supervivientes y entre las víctimas hay un número muy elevado de españoles. Decía, bueno, tuvo que interrumpir los actos que estaban programados para ese viaje oficial, el primer gran viaje oficial como jefe del Estado al extranjero y tuvo que suspender todos los actos que estaban previstos. También compareció Artur Mas. Sabéis que el avión partió de Barcelona y también enviando una muestra de solidaridad viajó además la vicepresidenta del gobierno catalán a la zona y Artur Mas compareció en una rueda de prensa y envió también sus condolencias. Yo tenía la necesidad de comparecer como presidente del gobierno catalán y de trasladar sobre todo mi afecto personal y el del gobierno de Cataluña a todas las familias que son muchas y que habrán quedado afectadas por este trágico accidente aéreo. El presidente del gobierno también compareció en una rueda de prensa cuando tuvo conocimiento del incidente y tuvo unas primeras palabras también para el asunto en que todavía los datos que se conocían eran pocos eran escasos pero sí se sabía ya la gravedad del mismo. Saben que se ha producido un gravísimo accidente de aviación en Francia se trataba de un avión de la compañía Lufthansa de una filial de la compañía Lufthansa que salía de Barcelona iba hacia Düsseldorf y no puedo darle ningún dato porque todas las informaciones que tengo son preliminares y por tanto no podemos decir cosas que luego no sean ciertas pero sí tengo que decir que estamos ante una noticia dramática y triste con muchas pérdidas de vidas humanas. También la oposición Pedro Sánchez en rueda de prensa manifestó sus condolencias a la familia con unas palabras muy sentidas además. Comparezco ante ustedes consternado ante la tragedia aérea ocurrida esta mañana en los Alpes no hay palabras suficientes para aliviar el dolor de las familias de las víctimas pero quiero acompañarles con todo mi afecto y todo mi cariño y todo el afecto y todo el cariño del Partido Socialista. Los gestos de solidaridad además se enviaron a través de Twitter numerosos mensajes de personalidades de todos los ámbitos sociales del deporte de la cultura del periodismo de la sociedad en general y esto llegó al Congreso de los Diputados donde también motivó un minuto de silencio. Esta mañana conocimos con consternación la trágica noticia del accidente de aviación ocurrido en los Alpes franceses durante el trayecto Barcelona-Duxa En este terrible accidente han perdido la vida 150 personas entre ellas muchos ciudadanos españoles En solidaridad con todos los países afectados y como muestra de cariño con los familiares amigos y allegados de los fallecidos ruego a sus señorías guardemos un minuto y como se decía al principio como escuchábamos la noticia tuvo una inmediata un enorme impacto internacional los medios de comunicación de todo el mundo tuvieron que tuvieron que detener sus informaciones tuvieron que interrumpir las emisiones y dar cuenta de lo que estaba sucediendo la noticia de último minuto rey lamentable accidente aéreo en Francia Cierto Tatiana vamos ampliar un poco más esta información las autoridades francesas confirmaron que se estrelló el Airbus A320 perteneciente a la filial de Lufthansa la aeronave realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf Edición especial sur France 24 on vient de la prendre un Airbus A320 de la compagnie Germanwigs qui efectuait la liaison entre Barcelone et Düsseldorf s'est écrasé dans les Alpes Airbus A320 bueno pues con toda esta información sobre la mesa se comenzaron a configurar las portadas de las que vamos a dar cuenta a continuación como os digo entonces a última hora de la tarde las informaciones que había eran pequeñas los equipos de rescate habían llegado habían tardado mucho en llegar a la zona por las dificultades de acceso y eso es lo que ha conducido al periódico El País a titular en su portada con 150 muertos en el accidente de una aerolínea low cost este es un asunto que se ha destacado aunque nadie ha querido hacer mucha poner el foco demasiado en este tema porque todavía es enormemente prematuro establecer una relación entre el hecho de que se trate de una aerolínea low cost y además un avión que había sido retirado de la compañía madre y había sido pasada esa compañía de bajo coste porque no hay datos realmente yo ayer cuando estaba viendo la televisión una cosa es la opinión que tenemos todos en casa y que cuando lo estamos viendo y lo que pensamos sobre la forma en la que afrontan la seguridad estas empresas de bajo coste y otra muy diferente que eso tenga ninguna relación con el accidente como se llegó a decir en algunas tertulias a lo mejor es cierto y a lo mejor cuando tengamos datos podemos decir eso pero a mí me inquieta mucho cuando apenas hay datos sobre la mesa las conclusiones que llegan a sacar algunos cuando todavía es desconocido eso no quita para que haya un debate paralelo que desde luego debe haber muy serio sobre si se garantizan desde luego la misma seguridad en las compañías de bajo coste que en las compañías convencionales pero en este momento no hay ninguna razón que pueda apuntar a eso en este momento quizá en las próximas horas las circunstancias cambien y se pueda hablar con propiedad pero yo creo que en esto conviene ser mucho más sensato porque ya en las primeras horas ya se especulaba que si podía tratarse de un atentado terrorista que si podía tratarse de los efectos de un avión en pésimas condiciones que si no hay ningún dato sobre ese asunto por ahora por ahora el periódico El País dice el avión se precipitó sobre los Alpes sin enviar señal de alarma ayer hubo confusión con este tema también porque en un primer momento se dijo que si habían enviado una señal de emergencia parece que a última hora lo que se decía es que no por eso os digo que todas las informaciones como se van precipitando pues van cambiando por momentos dice el periódico El País 45 pasajeros con apellido español viajaban en el vuelo a Düsseldorf los equipos de rescate hallan una caja negra del Airbus 320 de German Wings y en solo 8 minutos el aparato perdió más de 7200 metros de altitud en 8 minutos pilotos de la compañía sin estrada dice que se niegan a volar y cancelan 30 rutas también 16 alumnos de secundaria casi pierden el vuelo los chicos alemanes habían participado en un intercambio con familias catalanas dice el periódico El País que ilustra esta información con la imagen de tres personas abrazadas que se consuelan en las puertas del aeropuerto de Barcelona de El Prato No me gusta cuando los medios eligen como imagen de portada las fotografías de los familiares porque no solamente retratan un enorme impacto sino que además ellos van a tener que convivir con esa imagen en los medios de comunicación y yo creo que en esto no aporta excesivamente a la información sabemos que es un drama no aporta ver a una mujer llorando desconsolada en el Prat como titula el periódico ABC con la imagen de uno de los familiares es verdad que es una fotografía estéticamente pero es muy dura es muy dura 4U9525 vuelo sin destino dice el ABC un Airbus de la línea aérea de bajo costes estrella en los Alpes con 150 personas al menos 47 españolas tras 8 minutos de descenso brusco dice el periódico ABC down underneath our feet our treasures to be found I dig for friendship I dig for love I dig for all the things that I've been dreaming of every penny that I've earned got me this inch of land and every rock a speck of dirt has my name in the book so I'm armed with little more that blows up on my mind and if I don't know el periódico El Mundo elige una fotografía del lugar del accidente un lugar muy escarpado de muy complicado acceso en los Alpes y como titular de portada dice el avión estuvo 8 minutos en caída libre sin dar la alarma un A320 de German Wings que volaba de Barcelona a Düsseldorf se estrelló a las 10.53 en los Alpes franceses los 144 pasajeros y los 6 miembros de la tripulación se dan por fallecidos 45 de ellos tienen apellido español la torre de control perdió el contacto minutos antes mientras la nave caía a 1219 metros por minuto pero a continuación el periódico El Mundo en el faldón inferior dice ¿por qué nos ha pasado esto? familiares de los pasajeros españoles pendientes del rescate en la T2 del Prat y la fotografía la imagen de portada también para una segunda imagen de portada para familiares de los pasajeros dice ayer en el Prat tragedia en los Alpes 150 vidas un fallo mecánico posible causa del accidente aéreo en el que viajaban casi medio centenar de españoles las autoridades francesas aseguran que solo quedan restos del avión de la compañía German Wings y que los cuerpos y los cuerpos que costará identificar varios días también el desconsuelo aterriza en el Prat la imagen de portada tiene dos una de gran tamaño con el lugar del accidente un helicóptero sobrevolándolo y los restos por la zona y una segunda fotografía de los familiares también el desconsuelo aterriza en el Prat dice el periódico La Razón también el periódico La Vanguardia vuelo sin retorno dice el periódico La Vanguardia caída a mil metros por minuto dice el Airbus que iba de Barcelona a Düsseldorf cayó en picado sin que el piloto lanzase ningún SOS y añade también el periódico La Vanguardia dice sin supervivientes 150 fallecidos 47 eran españoles algunos de ellos eran ciudadanos de Cataluña Sí, dice Tito Stop Tip dice se libran pocos dice la sexta ayer toda la tarde la serie igual testimonios de gente que iba a ir cosas por el estilo imágenes de los familiares una imagen que a mí me parece atroz y me inquieta me preocupa me entristece enormemente esta profesión el periodismo es una profesión maravillosa frecuentemente maravillosa y lo digo lo digo sinceramente porque hay gente que trabaja con una enorme honestidad que tiene una vocación de contarle a los ciudadanos de darles información para que para intentar mitigar las inquietudes pero con frecuencia también es demoledora ver a los fotógrafos rodeando a gente que está enormemente dolida que está sufriendo una travesía personal durísima y verles rodeándolos fotografiándolos en ese momento a mí me parece dramático esa imagen no es necesaria sinceramente no lo es bueno muchísimas gracias a todos por la compañía hoy es día 25 de marzo del año 2015 os lo decía al principio si estás escuchando esto no estás solo mañana nos volvemos a escuchar seguimos en contacto porque el programa termina termina a las 9 de la mañana pero estamos 24 horas conectados a través de twitter estamos interconectados además son 24 horas porque luego a las 3 de la mañana a mí cuando me entra insomnio y abro un ojo para ver algún titular porque luego me despierto tres horas después para preparar el programa entonces siempre abro un poquito veo a ver cómo van las portadas en ese momento si hay algún cambio alguna cosa y me vuelvo a quedar dormido la verdad es que en eso sí que he cogido una mecánica total pero veo que estáis muchos de vosotros también conectados no sé qué vida qué clase de vida hacemos no lo sé pero bueno 24 horas juntos muchas gracias desde aquí Juan Cruz Caque Rodríguez Tito Jav Balfrey Macraizer Celemín Enrique Quesada Cora Carlos Otero JJ Flash que me estás contando para qué contarte Nacho Montsemerino Charo Chamizo os envían un abrazo muy fuerte y os insisten en que si necesitas algo estás acompañado un abrazo adiós hasta mañana Si lo que se ha dicho es realmente interesante entonces que se valore no como una especie de palabra de Dios pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano We will know if they belong We will sound our hot silver songs And we will know if they belong ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho? Que se ha dicho RadioCable.com